¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Por los memes! ¡Por los loles! Vamos a venderlos de seis de cinco y de cuatro todos vendidos! En este caso, bueno, vamos a ganar cuatro millones, pero bien. Vale, ya tengo los libros vendidos, así que lo que vamos a hacer es ahora en estas cuatro horas farmear el resto de libros. Voy a recoger la misión diaria para que no esté saltando todo el rato. Bueno, todo el rato no salta de normal, pero... Pero bueno, por lo menos lo tengo aquí recogidito. y vamos a meternos otra vez, misión de los libros, y vamos a meternos la misión de los libros verdes, voy a cambiar un momento el adorno de la taberna para que nos dé más bonus, no sé si funciona el adorno de la taberna para el otro, en principio sí, porque es la mazmorra de, bueno, es la mazmorra de evento, así que creo que no, no, de hecho no, mazmorra de evolución, más 14% de rellenar la barra, bueno, 14% sobre el X% que se rellena de normal, vamos a meternos en la stage de los libros estos de aquí, nos metemos por aquí, 17 de estamina, gasta un poquito menos de estamina, vamos a meterlo, son las 13 y 37 y nos vemos en, pues eso, en 4 horitas, bueno, de hecho justo, justo he podido entrar en la última, así que aquí tenéis, que son las 5.37, ya habéis visto que hay 4 horas de diferencia para hacer, pues eso, la pequeña prueba, y vamos a hacer los cálculos, vamos a esperar a que termine, creo recordar que he hecho, porque ya hace 8 horas de que lo he grabado el otro vídeo, creo que sí que he mostrado cómo se lo pasa y demás este, este keep-in, voy a verlo, sí, vale, pues lo vemos así de última, de último chance, a ver qué es lo que hemos farmeado más y cuál renta más de farmear, si la stage de oro, si la stage de libros, de libros, en este caso, ya digo, antes los he vendido todos, en este caso voy a volverlos a vender todos, aunque me quede sin libros, pero bueno, como en principio la semana que viene los personajes son dos rojos, que son la Jericho y el King, el King gordo que queda, que son dos rojos, entonces me dan igual los libros, y en la siguiente es el Scanner de One, así que me dan igual, el Scanner de One no, es otra semana de los tickets gratis, que esa me da igual, y luego el Scanner de One, y es azul, entonces, pues bueno, me da un poco igual el tema de los libros verdes, precisamente, pero bueno, y 38, vale, le ha dado tiempo a una más, que han sacado estos libros de aquí, así que vamos a echarle una pequeño tiento, joder, qué bonito esto, vale, vamos a ver, 8 horas hemos gastado entre estas dos misiones, vamos a echarle un vistazo qué es lo que vamos a sacar, mira, voy a abrir una pestaña de Google mismo para anotar cuántos millones de oro vamos a sacar, vale, bien, lo primero de todo, vamos a ver cuánto hemos sacado de oro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 3, 3, 2, 500, ahora veremos, no lo voy a vender, ahora veremos lo siguiente, y de temas de los libros, hemos sacado, pum, 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 7, 7 millones de libros, en el mismo tiempo, y no solo eso, no solo eso, vamos a meternos en la guil, porque los libros no se pueden vender, o sea que a farmear la misión del oro, vamos, como unos cosacos, 14 millones sin el bonus, y en el otro hemos sacado 7 millones, así que, ya lo sabéis, en el mismo tiempo, sí que es cierto que ha gastado más estamina, obviamente, el tema de los cofres de oro, ha gastado bastante más estamina, de eso lo habéis podido ver, el total de estamina que hemos gastado, pero tiene una cosita extra esto de farmear los cofres de oro, y es que se pueden vender con el bono del 20%, así que con el bono del 20%, 17 millones, 10 millones más de oro, farmeando los propios cofres de oro, que las misiones de libros, así que ya sabéis, cuando haya rebaja de estamina, a farmear oro, a farmear oro, os medís la misión de oro, os cambiáis el tema de la taberna por si acaso funciona, ya os digo, no sé, creo que no funciona, porque actúa sobre la de evento, no sobre la de oro, así que ya sabéis, gasta un poco más de estamina, de hecho, fijaos que estos 24 y la otra stage son 17, pero, como hay mitad de estamina, la verdad es que va a ir bastante, bastante mejor, y nada más, ahí habéis visto la comparativa, 10 millones de oro hemos sacado con ventaja en estas, exactamente mismo tiempo, en 4 horas, farmeando cofres de oro que farmeando libros, espero que os haya gustado el vídeo, espero, sobre todo, que os haya servido esta pequeña guía, ¿vale? El tema de equipo, si queréis que echemos un vistazo, ¿qué unidades también podéis llevar? Pues en vez de, en vez de Sariel, se suele recomendar, obviamente el Lost Bane, es estrictamente necesario, ¿vale? Porque es uno de los mejores farmers y demás, ¿qué se puede llevar? Se puede llevar a Sin, que te sube el rango de las cartas, que está bastante bien, en vez de, en vez del Gowder, podéis llevar también al, al Ayérico Roja, para, aquí de cuarto, si no tenéis a Death Pears, y podéis llevar a, a Houser, estos son las únicas, los únicos cambios, son los Bane, ya os digo, es el más importante, pero si tenéis a Sariel, la verdad es que va, va bastante, bastante mejor, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, ¿va? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!